Música Mercado de Villahermosa Con olor a pan de huevo A queso y a requesón Tamalita de mainuevo Longaniza y chicharrón Ay Eres rey del chanchamito La pigua y el camarón Quiero presentar a Ramón Torres Chef Que nos abre las puertas de este lugar Al ratito nos vamos a meter a la cocina Algún chef que tú admires Alguna corriente de la gastronomía Que sea tu línea a seguir O una admiración muy grande que exista hacia alguien Me gusta lo tradicional Y lo contemporáneo Ambas corrientes Lo tradicional admiro mucho a Ricardo Muñoz Que es tabasqueño De hecho nació en Macuspana Pero muy pequeña se fue a Veracruz Pero él es tabasqueño Una persona dedicada a la cocina mexicana Es una enciclopedia tal cual Lo que sabemos de cocina mexicana en libros Es por él Está igual a Chef Alicia Lloronella Está Patricia Quintana Está Margarita Carrillo de Salinas Todas esas señoras Las quiero mucho Tengo oportunidad de conocerlas Y son personas que han dejado un legado increíble Ya era parte de lo contemporáneo Enrique Ulvera es maravilloso Aquiles Chávez igual muy amigo mío Le mandamos un saludo desde aquí al Gran Aquiles Sí, fue mi chef instructor El primer chef que yo conocí El primero que me dio clases Y la verdad pues nunca Se rompió la amistad hasta ahorita Nos ha apoyado mucho Entonces prácticamente son las personas En lo que es México Hablando de México Mercado de Villahermosa Con olor a pan de huevo